hola amigos de youtube como están espero muy bien en un vídeo pasado les mostré estos moldes y hoy vamos a hacer la cabecita el peinado de sophie comenzamos vamos a tomar un cuadrito de foamy color piel lo ponemos en la plancha bien caliente y sin vapor lo ponemos en el molde y solamente vamos a presionar y ahí está la cara de sophie vamos a hacer tres piezas las vamos a recortar y las vamos a poner una encima de la otra cuando la pongamos una encima de la otra les va a sobrar entonces vamos a emparejarla a la de la parte de arriba que quede bien parejita vamos a tomar una bola del 5 la vamos a cortar a la mitad después la vamos a presionar poquito de los lados para adecuarla a la carita de sophie lo que nos sobre de los lados se lo vamos a cortar con un cúter nada más poquito no vayan a cortar de más solamente lo que sobre con una lija de estas de las que usamos para el pedicure vamos a raspar hacia abajo para emparejar nuestra bola de unicel vamos a tomar un foamy color verde lo ponemos en la plancha bien caliente y sin vapor para preformar el cabellito resulta que el cabello de sophie es verde porque a ella le encanta lo ponemos jalamos hacia abajo para que se forme bien bien la cabecita de sophie ya que se formó solamente vamos a recortar todo alrededor sophie tiene marcados el cabellito así que se lo vamos a marcar en este caso con un marcador verde como lo hice yo aquí en la carita con este tipo de marcador le hice unas rayitas pero también ya le puse el rubor este es el rubor que yo uso es especial les juro que les queda perfecto es zunzen el color para pintarle los ojitos los ojitos ya los tiene marcados en el molde si se fijan ahora que con marca foamy que es un marcador a base de agua como si fuera pintura de agua van a tomar el color blanco y si no con pinturas acrílicas y en este caso yo le puse el color blanco después le puse un punto un puntito en color negro también con marca marca foamy y le puse con pintura acrílica un puntito con un palito verdad con la pura puntita para darle luz al ojo y para que brillara así como se ve todavía le falta que se seque como si fuera canica le puse de este que es que le da brillo y le da volumen al ojo se llama vitro canica abajo les dejo el link de donde lo pueden encontrar está súper económico y te dura muchísimo las cejas se las pinté con gis color naranja y este palito que tiene en la punta como algodón que es muy versátil que también lo pueden comprar ahí donde mismo venden la vitro canica les dejo el link en mi cajita de información yo le puse pestañas postizas compren de esas pestañas que son súper baratas que cuestan 10 pesos y las recorte al tamaño de mi sofi y se las pegué con pegamento instantáneo arriba les dejo el link de cómo se pegan las pestañas de eso hay un tutorial recuerden todos los tutoriales que hagamos de sofi van a quedar en la parte de abajo en mi cajita de información en una lista que dice lista de fofucha sofi vamos a tomar un cuadrito de foamy color piel y se lo vamos a pegar la carita al foamy con qué fin de que al momento en que ustedes lo ponen y pegan va a agarrar aire y va a evitar que se hunda la carita vamos a agarrar un cuadrito de foamy color piel vamos a poner nuestras caritas la vamos a pegar con pegamento instantáneo y al momento de que quede pegado va a agarrar aire y eso va a evitar que la carita se hunda si la aplastan se vuelve a regresar ahora solamente la vamos a recortar vamos a tomar silicón líquido para pegar nuestra carita a lo que es la cabecita o la bola de unicel del 5 lo vamos a poner lo vamos a estirar y lo vamos a dejar un minuto ahí para que pegue perfectamente el cabellito lo vamos a pegar hasta que peguemos la carita pasado un minuto vamos a pegar nuestra cabecita a la carita y podemos aplastar muy fácil porque no se va a quedar hundida se va a regresar vamos a tomar lo que preformamos y se lo vamos a poner a la carita y lo vamos a pegar con pegamento instantáneo vamos a tomar una tira de medio centímetro de ancho del mismo color del cabello que se la vayan a hacer a Sophie y vamos a ir pegando y estirando para que quede perfecta recuerden que el foamy estira muchísimo así ya está lista para ponerle el cabellito en este caso yo le voy a hacer un sombrero y le voy a poner unas colitas a los lados recuerdan que le pinté las rayitas que tenía marcada Sophie con un marcador verde ah bueno pues ya nada más hice las tiritas y se las pegué con pegamento instantáneo checan vamos a hacer lo que es el sombrero yo lo hice con esta base este tamaño se me hizo adecuado mide 10 centímetros de lado a lado el círculo así que pueden buscar una tapadera que mida eso y con una bola de unicel del 4 voy a hacerle lo que es la parte de arriba del sombrero solamente voy a calentar mi foamy para preformarlo y lo voy a adecuar a mi sombrero lo pongo y nada más jalo y voy a recortar el exceso o sea todo lo arrugadito aquí ya lo recorté lo vamos a medir y vamos a ver si el tamaño es el adecuado y si no seguimos recortando hasta que le demos el tamaño adecuado el círculo de en medio que es la cabecita de Sophie mide 3.5 de lado a lado o sea de lado a lado mide 3.5 para que ustedes agarren una tapadera que mida eso y se la pongan al círculo alrededor yo se lo corté con tijeras creativas estas salen muy buenas cortan perfecto abajo les dejo el link de donde las compro con pegamento instantáneo o pega fuerte o del que ustedes tengan que sea instantáneo vamos a pegar lo que es la parte de arriba de nuestro sombrero para poderlo decorar alrededor de nuestro sombrero le podemos poner un listón piedras pegables lo que a ustedes lo que a ustedes más les guste para decorar para hacer las colitas que les voy a poner en la parte de abajo solamente agarré una tirita de foamy lo gruesa que la queramos hacer esta mide 4 centímetros le hice las rayitas y solamente voy a enredarla bien enredadita y voy a pegar así como esta de la parte de en medio le voy a poner pegamento instantáneo y voy a presionar para que quede aplastadita ¿sale? las colitas se las voy a pegar a los lados en esta parte ya que arriba va a llevar el sombrerito de la parte de atrás de la colita le vamos a rebajar para que quede delgadita como en sesgo para que quede más planita a la hora de que la peguemos yo hice estos moños de foamy que arriba les va a aparecer el link de cómo realizarlos que están hermosos chéquenlos y se los voy a poner en cada colita claro al sombrero de Sophie yo le puse una tirita de piedritas la recorté de dos piezas para que le quedara perfecto en toda la orilla y le puse unas flores muy bonitas de foamy que arriba les dejo el link de cómo realizarlas súper fácil y les voy a poner un poco de brillo que es pega diamantina para que brillen espectacular y se lo vamos a pegar a la cabecita de Sophie vamos a ver cómo quedó chequen qué bonito brilla con la pega diamantina las flores y como ven ya quedó lista nuestra cabecita de Sophie no se pueden perder el tutorial de cómo vamos a vestir a Sophie y cómo queda ya lista para irse a caminar al campo no olviden suscribirse a mi canal visitar todas mis redes sociales y piquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video hasta pronto bye oh y me encanta y Gracias por ver el video.